Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión organizada por la Comisión de Género y Economía del Colegio Economistas de Madrid. Soy Ana López, la vicedecana primera, y ahí intervengo en representación de la decana, Amelia Pérez Zabaleta, que es imposible estar en esta tarde con nosotros porque le coincide con otro evento. No me voy a referir a todos los ponentes porque ya lo va a hacer después la presidenta de la Comisión de Economía y Género, pero sí quisiera aprovechar en este momento, más que para dar la bienvenida a los ponentes y también a todos los posibles oyentes al evento, la importancia que tiene la celebración de un acto como este. En primer lugar, también quiero aprovechar, por supuesto, para felicitar al clúster de Closing Gap. Esas 12 empresas o instituciones están comprometidas con acortar la brecha de género que existe en España y, por supuesto, en otros países, pero en este caso el tema se va a concentrar fundamentalmente al principio en lo que ocurre en España. Y todas aquellas iniciativas que vengan encaminadas a poder visibilizar y poner en valor el talento femenino, pues, por supuesto, las apoyamos. No solo porque seamos mujeres, sino porque creo que todos entendemos que es posible un mundo mejor en el que todos podamos colaborar. Y si, además, esa oportunidad de poder acortar esa brecha de género y ese intento de medirlo, como se hace con el índice que se va a presentar después a continuación, si, además, esa intención de medirlo, como digo, va acompañada de una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, como son el 5, el que está relacionado con la brecha de género, y también con el 7, que son la posibilidad de fortalecer alianzas, pues, desde luego, cualquier noticia en este ámbito tiene que ser bienvenida. Pues, por parte del Colegio de Economistas de Madrid, reiterar nuestro agradecimiento tanto a la Comisión como a las instituciones que participan esta tarde y doy el paso a mi compañera o colega del Consejo General de Economistas y, además, también decana del Colegio de Economistas, a Carmen, para que ella también dé la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, mis felicitaciones al CEMAD y a su comisión de género por la celebración no solo de esta jornada, sino de todas las que viene organizando a lo largo de estos meses y que constituyen acciones de referencia en materia de igualdad, tanto para otros colegios como para el propio Consejo General. Desde la institución que represento esta tarde, el Consejo General de Economistas de España, en concreto de la comisión que tengo honor de presidir y de coordinar, compartimos el interés y la necesidad de alcanzar una organización con equidad de género desde una perspectiva transversal. Con lo cual, todas las acciones encaminadas a lograr esta finalidad y a reducir esa brecha de género de la que hablaba antes Ana y de la que trataremos esta tarde, pues van a ser apoyadas desde la institución de una manera firme. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Reitero el agradecimiento a la organización por la oportunidad que se me brinda de existir a nivel personal. Y ya os dejo con Pilar Laguna Sánchez, presidenta de la comisión. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias tanto a Ana y al Colegio de Economistas de Madrid, en el que participo, y por supuesto también a Carmen Sampaio, del Consejo General, por apoyar estas iniciativas de la Comisión de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Es la comisión que organiza esta mesa redonda. Por supuesto, yo me uno a las palabras de agradecimiento y me gustaría comenzar por los miembros de la comisión, que hacen muy fácil que podamos sacar adelante este tipo de iniciativas. Por supuesto, a Closing Up, felicitarle y agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros y, como no podía ser de otra manera, a los ponentes por su generosidad al hacer un hueco en sus agendas para compartir con nosotros esta hora. Esta hora que vamos a dedicar, que vamos a pasar analizando el impacto económico de la desigualdad de género. Concretamente hablaremos del índice Closing Up y otros indicadores internacionales. Y, sin más, pues voy a pasar a presentar nuestra primera ponente, que hará su presentación en vídeo, y que es Ana Polanco. Ella es presidenta del Comité Ejecutivo de Closing Up y es la jefa de operaciones. Lo digo en castellano porque en inglés es neutro y queremos poner de manifiesto la importancia. La jefa de operaciones, de acceso al mercado global y de precio para Europa de MER. Ella es doctora en farmacia por la Universidad de Salamanca. Ella cuenta con una sólida experiencia nacional e internacional de más de 20 años en posiciones de responsabilidad en multinacionales del sector de la salud. Es también la presidenta de Aserio, que es la Asociación Española de Bioempresas. Ana Polanco nos va a hablar de cómo surge la iniciativa Closing Up y cómo se ha convertido en el clúster de referencia en materia de economía y mujer, analizando la desigualdad de género desde una óptica económica y poniendo en primer plano el coste de oportunidad que tiene para la economía y para la sociedad esa pérdida tan grande de talento femenino. Pues sin más vamos a dar paso a este vídeo. Muchas gracias y por supuesto bienvenidos todos los que nos están siguiendo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar me gustaría agradecer a Pilar Laguna por haber impulsado la celebración de esta mesa en el Colegio de Economistas de Madrid enfocado en un tema de gran relevancia como es el impulso de la igualdad de género. No en vano es un objetivo de la Agenda 2030 y uno de los ejes estratégicos del plan de reconstrucción, transformación y resiliencia de nuestro país. También quisiera agradecer al Colegio de Economistas de Madrid y al Consejo General de Economistas por su compromiso con este tema, su apoyo y por supuesto por darnos la oportunidad de presentar todo el trabajo que estamos promoviendo en materia de economía y mujer. Y por último agradecer también la presencia de Augusto López Claros, persona de gran trayectoria internacional y que además hace un año recogió el premio Closing Up por su trayectoria ligada a la generación de conocimiento desde la óptica de igualdad de oportunidades. Y por supuesto también a Ana Merino en representación de Price Waterhouse Coopers, miembro de Closing Up. España como saben es uno de los países más avanzados en igualdad de género. Así lo ponen de manifiesto índices internacionales de prestigio incuestionable como el Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial o el Gender Equality Governance Index, GECI, publicado en 2020 por primera vez. Sin embargo, un rápido vistazo a los datos que arrojan numerosas estadísticas oficiales ponen también de manifiesto que aún queda mucho camino por andar y que existen brechas en nuestro país, algunas desconocidas, otras no tanto como empleo, salarios o conciliación que además se han acentuado durante la pandemia. Pues bien, conocedores de la persistencia de desigualdades, desde Merck, empresa de ciencia y tecnología a la que pertenezco, nos propusimos la creación de una iniciativa que trascendiese el ámbito de salud y unir esfuerzos con empresas procedentes de los principales sectores de la economía para trabajar de forma coordinada en el impulso del talento femenino, con un fin reducir hasta eliminar por completo las numerosas brechas de género que, como he dicho, aún persisten en la sociedad. Y así nació Closing Up hace ya tres años, un clúster que formamos 11 grandes empresas y organizaciones. Merck, Maffre, Repsol, CaixaBank, Meliá, Maus Almiguel, Fundación Coe, Grupo Social 11, PricewaterhouseCoopers, BMV y CREAD y que, como he mencionado, tiene como objetivo promover la transformación social hacia una economía con mayor igualdad de género desde la colaboración público-privada. Nos propusimos fijar la atención en el potencial de la mujer de cara al impulso de la economía, es decir, poner el acento en todo lo que podría hacer crecer la productividad del país si hubiéramos mujeres trabajando si el reparto de tareas dentro de los hogares fuese más igualitario o si en el momento de la jubilación no se arrastrasen diferencias tan relevantes como las que acabo de exponer. Y desde entonces hemos venido trabajando en tres ejes estratégicos principales. En primer lugar, impulsar el conocimiento y el debate sobre la desigualdad desde una óptica económica, poniendo en primer plano el coste de oportunidad que tienen para la economía y para la sociedad las distintas brechas de género y su impacto en el PIB. En segundo lugar, ser fuente de innovación en materia de iniciativas vinculadas al ámbito de la economía y la mujer. Y en tercer lugar, actuar como motor de transformación social y económica a través de iniciativas que ayuden a cerrar dichas brechas, a partir de la robustez de los datos incuestionables a la vista de los informes que hemos publicado. Hasta la fecha, Closing Gap ha publicado 11 estudios monográficos en los que ha puesto el foco individualmente a las principales brechas de género en España. Hablamos de salud, conciliación, pensiones, turismo, movilidad, consumo, digitalización, ocio, empleo y su derivada de salarios, notoriedad pública y la doble brecha de género y discapacidad. Estos 11 informes monográficos han puesto de relieve dos realidades entrelazadas. La primera de ellas es el talento femenino, no ha aprovechado que en términos de coste de oportunidad está restando a nuestra economía un gran potencial medible en relación con el PIB. Y la segunda de las realidades expuestas confirma a sí mismo que la mujer, al tener que hacer frente a numerosas desigualdades a lo largo de los años, ha ido desarrollando un comportamiento en ámbitos como movilidad, turismo o consumo, por poner unos ejemplos, que le han llevado a abrir el camino hacia cambios sociales que están conduciendo a su vez a un modelo de sociedad más responsable y sostenible. Desde el inicio de Closing Gap nos planteamos además la necesidad de desarrollar un indicador propio que sirviera para medir de forma objetiva en qué punto estamos en cuanto a paridad de género en materia económica, que además pudiéramos revisarlo anualmente para seguir la evolución y en consecuencia que nos sirviera como base para calcular cuál es el impacto que tiene en el PIB no tener una igualdad de oportunidades absoluta. Pues bien, a principios de este año presentamos el primer índice Closing Gap en el que Ana Merino, su autora, va a profundizar a lo largo de esta mesa y como ella nos va a contar en detalle es un indicador integrado que sigue una metodología muy sólida comparable con el índice global de brecha de género que elabora el Foro Económico Mundial o el Instituto Europeo de Igualdad de Género. El índice está compuesto por cinco categorías críticas, empleo, educación, conciliación, digitalización y salud y bienestar. Y dentro de estas categorías se analizan un total de 28 variables claves en el desarrollo personal y profesional de una sociedad y todas ellas inciden en el PIB, ya sea directa o indirectamente y restan a nuestra economía más de 18,5 puntos de PIB. Todo este conocimiento generado en estos casi tres años nos ha permitido alcanzar un gran nivel de notoriedad y ha posicionado a Closing Gap como un referente para organismos, instituciones y empresas, cosechando además una amplísima repercusión mediática que nos ha permitido impulsar el debate público y dar visibilidad a los problemas económicos derivados de las brechas de género. Nuestros estudios son de hecho referenciados en los planes del Gobierno para los fondos de recuperación Next Generation, donde como sabéis la igualdad de género se sitúa como uno de los ejes prioritarios. También nos ha dado la oportunidad de colaborar con el Gobierno para definir la estrategia de país para la recuperación económica y por ello participaremos en la mesa del diálogo sobre la igualdad que se celebrará en las palmas de Gran Canaria los días 4 y 5 de noviembre. Pero además de los estudios, para nosotros es clave, es fundamental pasar a la práctica, predicar con el ejemplo. En definitiva, ser agente de transformación social y económica. Y por eso desde Closing Gap trabajamos también, desde el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos que integramos cada una de las compañías, en poner en marcha iniciativas que ayuden a promover la igualdad de oportunidades. Hemos desarrollado un toolkit de buenas prácticas corporativas, hemos suscrito un plan de 15 acuerdos voluntarios y hemos lanzado un proyecto de mentoring cruzado para apoyar el gran talento femenino que tenemos dentro de nuestras empresas. Todo suma para avanzar hacia una sociedad donde la diversidad y la inclusión sean denominador común. No hay espacio para dar un solo paso atrás. Tenemos mucho PIB por ganar, mucho empleo femenino por crear y una capacidad de liderazgo que debemos aprovechar. Y Closing Gap seguirá en este camino porque, desde luego, sumar voluntades multiplica resultados. Os dejo ya con Ana Merino, coordinadora del índice Closing Gap, para que pueda explicaros con más detalle la metodología y los principales hallazgos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Polanco, por sus palabras tan generosas conmigo y con la comisión. Y vamos a continuar. Después de haber conocido qué es Closing Gap y esa maravillosa iniciativa, vamos a dar paso a Ana Merino. Ella es directora de Estrategia en Economics de Pricewaterhouse, España. Es doctora en Economía por la Universidad Pompeu Fabra, con más de 25 años de experiencia en el campo de la estrategia empresarial, las políticas públicas y la regulación económica. Ana Merino ha dedicado su carrera profesional a la consultoría económica y al sector público. Durante 15 años trabajó en la Generalitat de Cataluña como funcionaria del Cuerpo Superior, donde ha ocupado varios cargos de responsabilidad en el Departamento de Economía. Es también miembro del Instituto de Estudios Estratégicos, que es el Fintan de Comend del Trabajo. Ana Merino es coordinadora del índice Closing Gap, del que nos va a hablar. Va a exponer las principales conclusiones de este novedoso indicador que permiten medir la paridad de género en nuestra economía a través de cinco categorías críticas. El empleo, la conciliación, la educación, la digitalización y salud y bienestar. Para nosotros era muy importante, desde la Comisión de Género y Economía, no tocar de oído. Es fundamental poder medir y poder hablar, evidenciar, objetivar las realidades como hace este índice. De manera que, Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y también a Ana Polanco por las palabras de introducción. Si os parece, pongo la presentación donde os voy a explicar un poco qué hicimos en este proyecto. Como ha comentado Ana Polanco, una de las obsesiones de Closing Gap, y creo que muy acertada, era poder medir cómo estábamos en términos de paridad de forma gradual en el tiempo. Es decir, no nos vale tener un estudio que analice un tema de brecha en las pensiones en un momento puntual de forma estática, pero no tener una visión dinámica y global. Por lo tanto, no se trataba, de luego, de ir repitiendo cada año los mismos estudios, sino que dijimos, tenemos que buscar otra fórmula. Y cuando pensamos en otras fórmulas, pues realmente como economistas dijimos, bueno, esto creo que tiene que, esto tiene pinta a indicador, a indicador sintético, y por lo tanto, tenemos que pensar cómo estructuramos, cómo diseñamos este indicador para dar cumplimiento a lo que realmente vosotros queréis hacer. Básicamente, ¿qué hicimos? Pues aquí, primero de todo, teníamos la información de todos los estudios previos que había ido haciendo Closing Gap, que esto ya nos da muchas pistas de cuáles eran las variables más significativas que teníamos que tener en cuenta. Es decir, cuáles eran aquellas variables donde las brechas son más importantes, donde hay un impacto más importante en el PIB. También nos damos cuenta, como comentó Ana Polanco previamente, pues que hay una serie de brechas que inciden muy directamente en la competitividad y en el PIB, pero otras son brechas que lo que hacen es incidir en hábitos concretos de la sociedad y por lo tanto, no se pueden tener en cuenta de la misma manera en el impacto del PIB, sino que tenemos que pensar cómo lo tenemos que tener en cuenta. Los que estáis aquí, imagino, la mayoría de vosotros sois economistas y por lo tanto, sabéis que no podemos solapar impactos en el PIB, sino que tenemos que hacer limpieza porque lo que realmente calculemos de impacto del PIB sea algo limpio y por lo tanto, ¿qué hicimos? Pues básicamente decidimos agrupar las cinco grandes categorías que son educación, consideramos que educación es un elemento importantísimo que incide a la vez en el empleo y por lo tanto, al final, incide también en el PIB. Otro tema importantísimo es la conciliación. Esto lo que nos está pasando es que las mujeres, no solo en España, sino en el mundo, son las que levantan la mano enseguida para decir yo voy a hacer un contrato apartheid o yo soy la que me voy a producir la jornada y no mi marido, ¿no? Nosotras vamos a ser las que nos vamos a quedar en casa, vamos a hacer los dedos con los niños, vamos a cuidar a nuestros mayores, etcétera. Por lo tanto, esto tiene un impacto indirecto en la productividad, en la competitividad de la industria, etcétera. Otro tema es el tema de salud y bienestar, es decir, cómo está la mujer a nivel de salud, de calidad de vida, ¿no? La digitalización para nosotros era un tema importantísimo porque no podemos hablar hoy en día ya de un indicador que intente hacer una radiografía de la sociedad si no hablamos de los temas digitales y finalmente teníamos los temas que son los más clásicos, podríamos decir, que es cuando ya hablamos de brechas de género en el empleo, Brechas de género lo es todo, pero hay unas brechas de género que son las brechas de género en el empleo que al final no deja de ser que son reflejo de otras brechas que tenemos en la sociedad. Esto es importantísimo porque si os fijáis en el gráfico ponemos impacto indirecto y impacto directo en el PIB porque todo, todas estas brechas de género tienen impacto en las brechas de empleo y son estas, y es estas brechas en el empleo las que realmente podemos trasladar después al PIB. ¿Vale? Otro tema que es, creo que relevante es que para calculamos un índice closing gap pero para calcular este índice closing gap calculamos cinco subíndices, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Pues, hemos hecho un, teníamos 28 variables, cada uno de estos grandes grupos, categorías se define a través de unas variables que nosotros hemos identificado que ahora os contaremos cómo lo hemos hecho. A partir de aquí sacamos cinco subindicadores ¿no? El subindicador de paridad en educación, en conciliación, en salud y bienestar, empleo y digitalización y luego lo que hacemos es un indicador de indicadores que es cuando hacemos el indicador closing gap que es el que aglutina toda la información de todos estos cinco grandes áreas de trabajo para entendernos o áreas donde tenemos identificado la existencia de brechas. Cuando estoy hablando de 28 variables es clave aquí creo que el tema más relevante o más potente desde un punto de vista técnico es que estas 28 variables son variables que se publican, son todas de fuentes públicas esto para empezar, fuentes públicas creíbles que se publican anualmente que se publican anualmente en una fuente pública accesible para todo el mundo y que además ofrecen esta información hombre y mujer que tan importante es para nosotros. Por lo tanto estas 28 variables que esto de hecho es una diferencia importantísima con otros indicadores que existen en el mundo como el World Economic Formula o el indicador del European Institute for Gender Equality nosotros decíamos muchas más variables y la ventaja es que son anualizables y que son actualizables año a año. Por lo tanto este indicador lo podemos realmente ir repitiendo anualmente. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos? Pues si hacemos lo que hemos dicho aquí el indicador es un indicador de 0-100 para entendernos donde el 100% es la paridad máxima eso también es la forma que tiene de trabajar y expresar los resultados el World Economic Forum y también el EIGI y básicamente lo que vemos aquí una cosa que es importante nosotros no solamente calculamos el indicador en un año determinado sino que ya que estábamos hicimos el cálculo de los últimos 5 años para tener un poco de evolución por lo tanto vimos que en temas de en el indicador de closing gap el indicador de los indicadores nos encontrábamos en un 64,1% de paridad por lo tanto nos quedaba todavía un 36% por cerrar de brecha aquí estaríamos hablando que si se mantuviera la tendencia de los últimos 5 años esta brecha ceder hispanicus es decir manteniendo todo lo demás constante conseguiríamos cerrar esta brecha en 35 años esto no significa que evidentemente el empuje o el impulso o las garantías estatales de políticas públicas relacionadas con la igualdad la conciliación etcétera etcétera no pueden hacer incrementar este indicador y por lo tanto reducir la brecha vale cuando estamos mirando el indicador cuando como os he dicho el subindicador concreto de empleo vemos que aquí se sitúa en un 65% y por lo tanto nos queda un 35% por cerrar estamos hablando que las mujeres cada vez participan más en el mercado laboral por lo tanto aquí vemos el incremento positivo trabajan durante más años pero sí que es cierto que continúan trabajando menos horas y aún menos salario y además nos queda un camino importante por recorrer todavía en la ocupación o la posición de mujeres en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones todas estas informaciones informaciones salen de todas las variables que tenemos contenidas en cada uno de estos subindicadores a nivel de conciliación es el indicador en el que estamos peor posicionados de todos de hecho estamos en un 44% por lo tanto nos queda mucho para llegar al 100% pero la buena noticia aquí es que es el indicador que está evolucionando de forma más rápida esto básicamente es debido a todas las medidas que ha habido últimamente aprobadas por el gobierno de conciliación en temas de los permisos de paternidad igualar lo que son los permisos de maternidad y paternidad y otras políticas que se han ido aprobando recientemente pero sí que es cierto que es donde tenemos ahora mismo un peor resultado en temas de educación aquí la verdad es que si como sabemos ahora que las carreras STEM son unas carreras muy relevantes esto ha hecho que y que se tiene que tener en cuenta un indicador de estas características pues esto hace que este indicador haya bajado sustentablemente un pelín durante los últimos años porque tenemos pocas mujeres en esa tipología de carreras un tema que realmente preocupa preocupa aunque es cierto que el rato de mujeres con educación terciaria supera a los hombres y que por ejemplo el rato de abandono de estudios es muy superior en hombres que mujeres pero sí que es verdad que aquí tenemos este punto que no tenemos nos falta mujeres STEM en salud y bienestar es un indicador que estamos muy bien es un indicador que tenemos una brecha muy pequeñita pero avanza muy lentamente es decir esta brecha está muy muy estancada las mujeres viven más años pero con peor salud y con peor calidad de vida y normalmente tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social ¿por qué? porque no han trabajado durante toda su vida y por lo tanto tienen pensiones no contributivas etc, etc suelen vivir más años acaban con la carga de mayores dependientes etc a nivel de digitalización como os contábamos pues la verdad es que no se aparecen muchas diferencias entre hombres y mujeres a nivel de usuarios pero sí que es cierto que aquí si buscamos especialistas sí sí que realmente vemos que otra vez como consecuencia de lo que decíamos antes en la educación pues realmente las mujeres en este tema fallan en el tema de la digitalización y en la formación ¿cómo pasamos toda esta información cómo la pasamos para hacer un impacto en PIB? pues lo que hacemos es tenemos en cuenta una formulación del PIB ¿no? básicamente por oferta en la que decimos bueno ¿cómo podemos intentar canalizar todos estos impactos en un PIB? pues básicamente pensamos que hay tres elementos que son muy relevantes que son participación laboral de la mujer ¿no? en el mercado laboral horas trabajadas y mix sectorial es decir ¿en qué sectores trabajan las mujeres? ¿no? y nos damos cuenta por ejemplo que las mujeres suelen trabajar en sectores menos competitivos que normalmente tienen menores salarios ¿no? por ejemplo sabemos que las mujeres trabajan menos horas que los hombres por el tema de la conciliación y sabemos que tradicionalmente la mujer ha trabajado se ha incorporado más tarde al mercado laboral y que probablemente hay algunas de ellas que incluso han optado por no trabajar por cuidar a niños o dependientes etcétera etcétera por lo tanto hemos intentado hacer una aproximación de cada una de estas brechas ¿cómo impactan en estas tres grandes variables de participación laboral horas trabajadas y mix sectorial porque esto tiene un reflejo directo en tipo como estoy como estoy entre economistas y siempre intento ser muy curiosa con temas técnicos aquí hacemos una estimación de cómo incrementaría el impacto en el PIB si todas las si se cerraran las brechas ¿vale? es decir si las mujeres trabajaran en la misma proporción ¿no? el mismo número de mujeres que hombres las mismas horas y en sectores similares ¿no? esta metodología aunque podría ser criticada y ahora os comentaré la debilidad que yo le veo es la metodología que se utiliza en todas las partes para hacer cálculos de impacto en PIB pero sí que me podríais decir por ejemplo ¿no? ¿qué pasa si hay un efecto crowding out? es decir si entran más mujeres en el mundo laboral ¿qué va a pasar con los hombres? ¿no? bueno aquí seguramente entraríamos en un modelo de equilibrio general que sería complejo de resolver y por lo tanto las metodologías estándares ¿no? realmente lo que hacen es intentar buscar similitudes a nivel de cierre de brecha ¿no? por lo tanto estamos hablando de un escenario de simulación sobre qué pasaría en este caso lo que sí que vemos es que hay un tema importante sobre todo que muchas mujeres todavía no se han incorporado al mercado laboral ya sea ya por un tema de edad o porque se opta por cuidar a hijos dependientes o porque no encuentran un trabajo adecuado a sus necesidades muchas mujeres prefieren no trabajar en lugar de trabajar en un contrato parcial el tema de las horas es importantísimo es decir aquí sí que cada vez más vemos que las mujeres son las que adoptan los contratos de tiempo parcial y luego hay un punto ¿no? que está condicionado por el tema del mix sectorial las mujeres suelen trabajar en sectores que normalmente pueden ser menos competitivos y con menores salarios ¿no? por lo tanto todo esto nos da este reflejo de estos 230 millones de euros de 230 mil millones de euros de coste de oportunidad en PIB y es del 18% que se podría ganar en el momento que se incorporaron más mujeres en el mercado laboral ¿no? Dicho esto aquí también tenemos los cálculos realizados para los últimos 11 años donde se aprecia pues que cada vez estamos un poco mejor ¿no? pero que realmente toca ya empezar a cerrar brechas ¿no? Dicho esto yo creo que con esto finalizo mi charla y mi presentación de los indicadores y quedo a vuestra disposición para preguntas Pues muchísimas gracias Ana porque has hecho una exposición muy concisa muy clara y de verdad que lo que dan son muchas ganas de empezar a ver todos esos datos y desgranar ¿no? el índice porque es muy muy interesante y aporta muchísimo valor Bueno pues vamos a continuar con la tercera intervención de esta mesa redonda que correrá cargo de Augusto López Claros él es director ejecutivo del Global Governance Forum Augusto López Claros es doctor en economía por la Universidad de Duke y es un economista internacional con más de 30 años de experiencia en organizaciones internacionales incluyendo más recientemente en el Banco Mundial donde ha sido director del grupo de indicadores globales anteriormente fue economista jefe y director del programa de competitividad global en el Foro Económico Mundial en Ginebra y trabajó durante varios años en el sector financiero en Londres también fue profesor de economía en la Universidad de Santiago de Chile él nos va a hablar va a analizar y va a contrastar tres de los trabajos más importantes en los que ha estado íntimamente involucrado en la elaboración de indicadores de desigualdad de género pues yo creo que profesor justo adelante cuando quieras tienes Pilar me puedes ayudar a poner la presentación por favor justo al lado de donde pone salir hay un cuadrito con una flechita hacia arriba le damos ahí y compartimos screen ya y ahora simplemente compartir poner en modo presentación en la parte de abajo ahí efectivamente fenomenal ya y ya estamos pues lista se ve perfectamente muchas gracias muy bien gracias Pilar es un gusto estar con ustedes hoy día básicamente lo que quiero hacer brevemente es darles una visión histórica de tres proyectos en los cuales yo estoy involucrado el primero que ya fue mencionado por Ana Merino es el el gender gap del foro económico mundial el primero de estos informes salió en el año dos mil cinco bajo mi dirección y como ustedes saben lo que hicimos en ese informe es identificar cinco áreas oportunidad económica participación logros educacionales salud y bienestar y empoderamiento político y cada debajo de cada uno de estos de estos pilares como le llamamos teníamos todo un conjunto de variables en el caso de participación económica por ejemplo mirábamos a cuestiones de desempleo de la brecha salarial de la tasa de participación en el mercado de trabajo comparando las tasas de las mujeres con los hombres este fue un informe muy mediático y la verdad es de que el motivo por el cual decidimos hacer esto era porque en los indicadores de competitividad que habíamos desarrollado que eran digamos una iniciativa muy importante del Foro Económico Mundial no teníamos una dimensión de género entonces el gender gap el índice de gender gap o de la brecha de género fue un primer paso en tratar de integrar en nuestro análisis cuestiones de género este informe se ha continuado haciendo posteriormente anualmente en el foro en esa primera edición del año 2005 habíamos coleccionado los datos para 58 países y una pequeña anécdota los datos en Suiza provocaron gran conmoción en los medios porque el ranking que se le dio a Suiza era de 34 y digamos eso sorprendió en el país y los medios comentaron muy activamente pero eso a su vez reflejaba el hecho de que en Suiza era un país muy peculiar le concedió el voto a la mujer a nivel federal recién en los años 60 y digamos las tasas de participación en el mercado de trabajo las tasas de escolaridad de las mujeres con relación a los hombres son mucho más bajas de países a un similar nivel de desarrollo ¿no? una pequeña anécdota en Turquía los medios se sintieron muy ofendidos por la posición de Turquía en el país en el ranking y hubo una editorial de un periódico que me acusó a mí personalmente de haber insultado a la nación turca afortunadamente una periodista me pidió los datos sobre Turquía y ella publicó varios artículos en los días posteriores a la publicación de este informe donde explicaba de que básicamente el motivo por la cual Turquía estaba en el penúltimo lugar del índice era por todo el tipo de restricciones y discriminaciones que hay contra la mujer en ese país la siguiente iniciativa en la que estuve involucrado que fue de una envergadura mucho más grande fue el informe de Women Business and the Law del Banco Mundial un poco el trasfondo de este informe era de que en el Banco Mundial habíamos estado estudiando por muchos años el tipo de restricciones que enfrentan los empresarios cuando van a empezar una empresa cuando van a digamos contratar a gente cuando van a registrar propiedad cuando van a hacer cumplir un contrato pero no habíamos visto si es que estos obstáculos eran diferentes para las mujeres o si es que había otros obstáculos que también eran específicos a las mujeres en particular entonces lo que hicimos y este es un informe que realmente no pudo haber sido hecho en ninguna otra parte excepto tal vez el Banco Mundial porque involucraba un nivel de colección de datos para eventualmente 190 países ¿no? y donde básicamente el origen para generar los datos era plantear toda una serie de preguntas para los cuales buscábamos la respuesta en los diferentes diferentes digamos las diferentes leyes de los países la constitución el código civil el código tributario el código laboral estamos interesados en saber por ejemplo si es que una mujer podría registrar o empezar una empresa de la misma manera que un hombre o si es que enfrentaba más obstáculos si es que podía viajar sin autorización del marido si es que podía obtener una tarjeta de identificación nacional en una forma tan expedita como los hombres ¿no? Habían digamos algunas exenciones tributarias que eran concedidas a los hombres y no a las mujeres era la edad de jubilación similar para los hombres y para las mujeres elaboramos un conjunto de como 40 y tantas preguntas ¿no? y eventualmente esa fue la digamos el 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 origen de los datos que 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 pudimos recabar para ciento eventualmente ciento noventa países ¿no? Y lo que nos permitió es básicamente presentar este gráfico tan tan interesante ¿no? Donde ustedes pueden ver a mano izquierda países como Irán y Arabia Saudita donde pudimos identificar en sus leyes algo así como veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho diferentes formas de discriminación contra la mujer identificando específicamente los artículos o los incisos en el código civil donde se establece esa discriminación y eventualmente demostrar que en estos países las ciudadanas las mujeres eran ciudadanas de segunda categoría y al extremo derecho ustedes pueden ver varios países como Nueva Zelanda Canada luego tiene toda una serie de variables sobre por ejemplo si es que existen cuotas para la participación de las mujeres en parlamentos o en los directorios de las empresas porque hay una literatura muy amplia que se ha desarrollado en los últimos diez, quince años incluyendo experiencias específicas que hemos identificado en el Banco Mundial que demuestran que las cuotas son un mecanismo muy efectivo no solamente para aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo sino también para generar una mejor estructura del gasto etcétera etcétera entonces este es un índice mucho más completo yo diría que es una especie de evolución lógica de los otros dos trabajos en los que yo he estado involucrado y a mí me gustaría muy a la carrera porque no tenemos tiempo mostrarles a ustedes las correlaciones interesantes que existen en este índice que se llama Gender Equality and Governance con por ejemplo índice de competitividad del Juro Económico Mundial ahí ustedes pueden ver una correlación altamente positiva y significativa esta es una correlación con el índice con unos indicadores que tiene el Banco Mundial sobre la efectividad del gobierno alta correlación una correlación altísima con unos indicadores que tiene el Banco Mundial que captan la estabilidad política y la ausencia de violencia en la sociedad a menor discriminación contra la mujer mayor estabilidad política menores niveles de violencia el índice con digamos el estado de derecho que es un elemento muy importante del desarrollo económico la prosperidad del crecimiento económico y aquí una correlación marcada con índices de corrupción de transparencia internacional entonces esto digamos ilustra realmente el rol tan tan importante que tiene la igualdad Ana Ana Merino ha presentado un caso muy digamos contundente con relación a la digamos la correlación entre cerrar la brecha de género por una parte y el crecimiento económico etcétera etcétera pero la verdad es que la igualdad de género va mucho más lejos que eso tiene que ver con cuestiones de violencia estabilidad política niveles de corrupción cuestiones de competitividad y yo creo que es por eso para concluir que la la igualdad de género yo creo que en años venideros se va a convertir en una en una digamos un motor ¿no? de una forma más efectiva no solamente de crear prosperidad y oportunidad en nuestras economías sino también de lidiar con muchos de los otros problemas que amenazan nuestro futuro desde altos niveles de violencia hasta cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de nuestro sistema económico el cambio climático etcétera etcétera o sea que es mucho lo que está en juego bien Pilar pienso que mis 10 minutos se han pasado o sea que voy a hacer una pausa acá bueno pues muchísimas gracias podemos dejar de compartir tal vez la presentación y de esa manera pues podemos estar todos ¿no? los que estamos presentes ya necesito hacer algo más solicitamos solicito el control y quizá puedo dejar de dejar de compartir ya está yo creo que ya está bueno pues fenomenal yo creo que es especialmente interesante pues ambas ambas exposiciones en las que nos han expuesto pues esos trabajos con con tanto rigor y también fundamentados ¿no? que es lo que perseguimos desde la comisión el poder hablar con datos de la realidad yo estoy absolutamente de acuerdo en que efectivamente reducir la brecha de género tendrá un impacto directamente en la economía eso yo creo que ya es una evidencia y es bueno ponerlo de manifiesto con datos pero también estoy de acuerdo contigo Augusto que hay que ir mucho más allá tenemos que la ONU lo dice no va a haber desarrollo esos países que están en desarrollo no van a poder alcanzar esos niveles de desarrollo si no es contando con la mujer y lógicamente es muy muy interesante todo ese trabajo en el que han analizado todas las políticas públicas las constituciones todo el derecho el impacto que tiene directamente en la igualdad claro si las políticas no son acordes difícilmente va a poder la mujer si las barreras ya son tan formales que no son ni siquiera las culturales son las culturales más las legales difícilmente van a poder llegar la gráfica a mí me ha parecido muy sorprendente que mostraba era pues muy muy grande en esos países en los que identificaban hasta 25 ítems de esa desigualdad y de esas grandes barreras dentro de la ley pero pero es curioso que aunque descendía rápido no tan rápido como a mí me habría gustado ¿no? yo creo que está en el ideario colectivo en la imaginación de todos ciertos países donde sabemos que la mujer pues está especialmente penalizada por el hecho de ser mujer pero es curioso que no baja en picado que aunque baja mucho luego hay una parte donde sigue habiendo todavía sorprende que hoy en día todavía hay normas o sea que queda mucho recorrido por hacer desde ¿no? entiendo desde las instituciones desde los gobiernos y en países que nos llamamos desarrollados y que bueno la satisfacción de ver España que estaba en esa parte tan fina ¿no? y tan tan delgadita pero es especialmente yo creo que muy interesante poner de manifiesto esas barreras que tenemos ahí y que serán cuestión de las políticas lo que me lleva a una primera pregunta y era yo soy de naturaleza optimista pero claro con lo que tardan los gobiernos en cambiar las leyes hasta esos 35 años que aparecen ahí que lógicamente para algunos países será mucho más ¿no? siendo que es por de media que es para nosotros que es para España eh ¿qué puede ser para otros en donde esas barreras legales ¿no? ¿qué recomendación podríamos hacer ya no solamente a los estados ¿no? que se den prisa sino a lo mejor también Ana ¿no? esta pregunta es para los dos Augusto y Ana también a las propias la propia iniciativa privada como es el caso de Closing Up ¿no? igual hay otros caminos con atajo que nos pueden llevar a reducir más rápidamente la brecha de género porque es que 35 años que es para España pero hay otros países ¿no? se habla del viaje habla de 50 ¿no? a nivel europeo por ejemplo ¿qué podríamos? mira si me permites Pilar con relación a ese gráfico que te llamó tanto la atención ¿ya? los últimos cálculos que hemos hecho es de que en este momento existen algo así como 1650 diferentes formas de discriminación que hemos podido identificar en las leyes o los instrumentos legales de estos 190 países ¿ya? o sea que tienes absoluta razón hay una brecha por recorrer muy muy grande para darte un pequeño ejemplo puntual y no me voy a referir a Irán o a Arabia Saudita ¿no? en Rusia hemos identificado 456 ocupaciones ¿no? que le están prohibidas a la mujer ¿ya? donde ella simplemente no puede ejercer funciones no 5 no 10 no 456 ¿ya? lo cual obviamente lleva evidentemente a una tasa de participación en el mercado de trabajo mucho más baja y lleva a una brecha salarial enorme ¿no? bueno esa es una una de las 1600 y tantas restricciones que hemos que hemos podido identificar ¿no? ahora bien ese es ese es un aspecto con relación a si hay medidas que son particularmente potentes para ayudarnos a cerrar la brecha más rápidamente ¿ya? yo te voy a decir cuál es mi cuál es mi favorita ¿ya? y hay una evidencia empírica muy grande de que esto realmente funciona ¿ya? es la introducción de cuotas para la participación de las mujeres en parlamentos ya sea a nivel nacional o a nivel subnacional o incluso a nivel local como por ejemplo ha ocurrido en la India a nivel de los pequeños consejos de las aldeas ¿ya? India es un país muy rural y hay una un órgano político digamos muy 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 básico que es el consejo de la villa donde en algunos estados hace más de una década se introdujo cuotas del 36% lo que hemos visto a través de los estudios que se han hecho en el Banco Mundial es de que aquellos países que introducen la cuota a nivel de parlamento nacional la tasa de participación de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres sube es mucho más alta que en los países donde no hay la cuota ¿ya? uno y dos hay un cambio en la estructura del gasto público en estos países se invierte más en educación se invierte más en salud pública se invierte más en el tipo de infraestructuras que contribuyen a sentar las bases de un mejor crecimiento económico a futuro ¿ya? entonces yo soy un gran entusiasta de la introducción de cuotas porque se ha ido acumulando evidencia empírica muy muy sólida y porque no tengo tiempo existen estudios similares que también fortalecen mucho la idea de introducir cuotas para la participación de las mujeres en los directorios de las empresas ¿ya? esto es algo que Noruega empezó en el año 2000 2005 ¿no? y ahora hay varios países hay como una docena de países que ya las han introducido y lo que se está viendo es de que la gestión es mucho más eficiente la digamos los resultados financieros de estas empresas donde hay una participación mayor participación de la mujer en el directorio son mucho mejores que en aquellas empresas donde hay una baja participación y eso es muy alentador muy interesante Ana ¿quieres completar? bueno estoy muy de acuerdo en lo que dice Augusto es decir aunque a mí no me gusta nada el tema de las cuotas nunca me había gustado el tema de las cuotas pero tengo que darle la razón que al final es lo que funciona o sea que es que nos guste o no creo que al final tenemos que acabar recurriendo a temas como el tema de las cuotas que creo que a veces incluso puede jugar en contra de otras variables también que se tendría que tener en cuenta pero sí que es cierto que si no cuesta mucho y también estoy muy de acuerdo que las cuotas han permitido que la mujer empiece a tener un papel importante en algunos puestos importantes en España claramente en el tema de administración de poder ejecutivo en el poder legislativo esto lo hemos visto de forma clarísima y seguramente ahora mismo tanto el poder legislativo como ejecutivo está mejor a nivel de igualdad y de paridad que no el sector privado o sea que yo creo que ha funcionado y esto realmente es así y aparte de eso yo creo que cuando hicimos el estudio al final lo que necesitamos es educación cultura políticas de conciliación intentar atajar el problema desde el inicio es decir ahora gracias a Dios mis hijas van a pensar ya piensan de otra manera y ya ven el tema de tareas del hogar responsabilidades con hijos etcétera lo ven de otra forma absolutamente distinto y esto es algo que les están enseñando en el colegio desde hace un montón de tiempo por lo tanto el tema de la formación creo que es importantísimo el tema la cultura el tema de permitir conciliaciones el tema de las leyes de dependencia porque si no realmente llega un momento que las mujeres acabamos asumiendo este rol y nosotras mismas somos las que nos descartamos es decir yo creo que aquí hay un punto importante que es que las mujeres muchas veces somos las que nos descartamos porque realmente es todo tan complicado que decimos mira yo para qué voy a trabajar todo el día si puedo trabajar un rato por la mañana y luego tengo que estar con mis hijos porque si no pagar a una canguro para los hijos me sale más caro que lo que realmente me están pagando en el salario por lo tanto bueno yo creo que se tienen que buscar medidas que pongan solución un poco de raíz y también sinceramente nosotros estamos trabajando con empresas del sector privado que creo que se lo están cogiendo muy 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 en serio el tema de la de la calidad o sea la verdad es que empresas sobre todo yo creo que todo el tema del ESG todo el tema de la sostenibilidad todos estos cotizadas de empresas que se deben a sus inversores etcétera etcétera se lo están empezando a coger en serio incluso hagan provisiones para decir como provisiones financieras ¿cómo lo hago para reducir esta brecha que no siempre es la solución y la calonaria pero bueno a veces se tiene que ir de la misma manera que las cuotas pues intentar reducir las brechas sobre todo cuando hay una discriminación no justificada salarial pues yo creo que comparto al 100% lo que habéis dicho educación educación y educación lo que ocurre es que uno de los índices de los subíndices era el de conciliación la corresponsabilidad que va muy ligado también a educación y al final quién es antes si huevo la gallina creo que son temas en los que efectivamente hay que seguir trabajando una última pregunta para no pasarnos del tiempo nos llega desde la Universidad de Juan Carlos de una profesora Rosa Santero nos dice Ana sobre el índice contabas que es comparable al del EIG ¿qué aporta de diferencia? ¿a qué se debe que el de closing gap sea más bajo que el europeo? lo habréis analizado y la pregunta del millón ¿se podría realizar el índice closing gap por regiones? yo me imagino que sí que tendréis todo eso para poder analizarlo antes de que nos contestes ya os invito a que hagamos un taller un poco más desarrollado porque dan ganas de ver más información esos datos y poder debatir y discutirlos más Ana adelante si nos quieres contestar bueno pues sobre el tema de por regiones bueno pues evidentemente lo que necesitamos son los datos ¿no? por lo tanto si tenemos los datos se puede hacer seguramente lo que va a pasar es que el número de variables con los que contemos será mucho más bajo ¿no? y por lo tanto sabemos si podremos reflejar exactamente lo mismo ¿no? porque no tendremos exactamente el mismo número de variables probablemente y luego sobre la comparación con otros indicadores como el World Economic Forum o incluso el de Asia ¿no? el europeo sí que es verdad que los dos tienen a España en la lista ¿no? por lo tanto estos indicadores se pueden comparar directamente con el Closing Hub ahora mismo no me acuerdo exactamente de dónde estaban las diferencias pero evidentemente esto lo valoramos y lo analizamos en su momento y la conclusión a la que llegamos es que las diferencias eran muy poco significativas es decir España no sale mal cuando sale en comparación con otros países la comparativa no es mala es decir en el caso del Eiji salía bastante bien y el World Economic Forum ha conseguido incrementar muchos puestos en pocos años es decir que tenemos buenos resultados y a nivel de los indicadores que algunos de ellos son más o menos comparables con los nuestros no estábamos tan no había una diferencia tan grande ¿a qué se debe esto? pues que evidentemente ellos utilizan muchas menos variables muchos menos datos son variables que no son idénticas al nuestro es decir que bueno puede haber estas diferencias es normal es un tema puramente metodológico muy interesante bueno pues yo creo que tenemos que ir terminando muy a mi pesar porque creo que seguiríamos con las preguntas y las dudas que nos que van llegando pero es el compromiso siempre de ser puntuales para poder conciliar son las 7 de la tarde vamos a liberar a todos me gustaría terminar como empecé dando las gracias dando las gracias por supuesto al consejo y a los colegios que nos arropan y al colegio de Madrid a esta comisión de género y economía dar las gracias a Closing Up y dar las gracias no solamente por participar en este evento que ha sido conjunto sino por haber desarrollado esta iniciativa que es tan importante para poner de manifiesto que efectivamente hay muchísimas empresas comprometidas de verdad con la igualdad y que lo están poniendo de manifiesto en su quehacer cotidiano participando en este clúster por supuesto dar las gracias Ana Polanco a Augusto y a Augusto López-Claros y Ana Merino porque nos lo habéis presentado tan fácil que nos habéis invitado a querer saber más y yo confío en que podamos seguir profundizando y trasladando este conocimiento a todos nuestros economistas que nos siguen y un último agradecimiento tuvimos un problema técnico confiamos en que haya habido los menos retardos posibles los menos problemas pero se caballó a nivel mundial la plataforma y dos grandes mujeres como son Rosa y Rosana hoy han sabido buscar la alternativa para que esta mesa pudiera celebrarse y yo quiero agradecérselo de corazón porque al final es el ingenio la creatividad y las ganas de que todo salga adelante de manera que muchísimas gracias a todos y a quienes nos han seguido a través de YouTube y seguiremos trabajando desde la Comisión de Género y Economía del Colegio de Economistas muchísimas gracias a todos y buena tarde gracias chau 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 chau